Y la constante información respecto a las restricciones y normas sanitarias que estará sujeta a la celebración de la noche de muertos con la zona lacustre de Michoacán, da cuenta de la preocupación de las autoridades sobre un eventual incremento de contagios de COVID-19, pero tales advertencias se enfrentan a dos grandes presiones, la económica y la ataviaca y mística influencia de la atención y el medio de esta disyuntiva que no ha tenido otra salida que intentar acciones salomónicas, se encuentra el turismo, quien parece correrá el riesgo antes de ceder al magnetismo de la fecha y para ello es que entre el cierre parcial de las islas y panteones, restricción de embarcaciones en el lago de Pátzcuaro y la cancelación de eventos culturales, las autoridades tratarán de reducir las posibilidades de contagio, exhortos a quedarse en casa durante los festejos del 1 y 2 de noviembre como el que han emitido la Coordinación Nacional de Protección Civil, no tienen garantía de que serán escuchados de acuerdo con el exhorto entre las entidades que han anunciado el cierre de todos los cementerios durante el día de muertos, se encuentra la Ciudad de México y unos 22 estados de la República, no así en el caso de Michoacán donde es muy complicado cancelar esta arraigada tradición y como se ha dicho se ha optado por establecer códigos de conducta que deberán ser respetados tanto por turistas como por pobladores bajo estrictas medidas sanitarias. Gracias. Gracias.